Ante la salida de Grimaldo del equipo celeste, surge una gran duda, ¿quién lo reemplazará en el equipo? En respuesta a ello surgen dos nombres, Canchita González y Alexis Cuello. Canchita González juega en la segunda división de Arabia Saudita en el Aladalá, donde registra seis goles y ocho asistencias, mientras que en Sporting Cristal registra 33 goles y 18 asistencias en 98 partidos. Sporting Cristal busca pelear el fichaje de Christopher González, que interesa mucho a Universitario y hace poco era muy probable que firme por los cremas. En ese sentido Cristal prepara una oferta atractiva para convencer a Canchita y acepte ser refuerzo en el equipo celeste. Cuando Canchita se fue a Arabia prometió volver al equipo. Gracias mi querido Sporting Cristal. Fueron tres años y medio inolvidables de mucha pasión, profesionalismo y amor por esta camiseta. Gracias a toda la hinchada celeste por el cariño, todo lo vivido y logrado estos años juntos. Volveré pronto, escribió Christopher González. La segunda opción que se tiene en mesa es Alexis Cuello, jugador de la segunda división de Argentina, juega en el Almagro. Este jugador juega como delantero centro, media punta y extremo. Registra ocho goles y dos asistencias en 35 partidos disputados. Se sabe que Cristal está en negociaciones por este jugador argentino, según informó Uriel Luuk. San Lorenzo y Sporting Cristal abrieron conversaciones formales por Alexis Cuello. En los próximos días podría llegar a haber una oferta. El pase del futbolista es 80% de Almagro y el otro 20% de Racing, informó el citado comunicador. Y precisó que Cristal esperaría la venta de Joao Grimaldo para que pueda prosperar las negociaciones. Estos dos jugadores se perfilan como candidatos a firmar por Cristal. Estaremos atentos a cualquier novedad y movimiento del mercado de pases. ¿Qué te parecen estas opciones para reemplazar a Grimaldo? ¿Cuál sería la más conveniente para Cristal? Gracias por ver el video, dale me gusta, y suscríbete al canal.